Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Quería darle las gracias de verdad por la participación en nuestro webinar por el curso de Administración en Continuidad de Negocios BCL2000. Quiero darles la bienvenida, gracias de verdad a cada uno de ustedes por participar. Esperamos que ustedes tengan una muy buena experiencia en este webinar y se anoten o se motiven para que puedan participar en el curso que tenemos del 5 al 9 de abril del 2021 con horario 8 de la mañana a 5 de la tarde. Igual, finalizando el webinar, pues les estaré recordando, cada uno de ustedes pues tiene mis datos, entonces pues es como la idea para que cada uno pueda inscribirse a nuestra capacitación. Me presento, mi nombre es Johanna Mesa, hago parte del área de educación de Tech International. Está aquí también pues nuestro equipo también de educación, quien estará acompañándonos y apoyándonos en este webinar. Quisimos que del DRI, nuestra directora global del DRI estuviera con nosotros pues apoyándonos en esta oportunidad para este webinar, pero pues realmente no fue como muy posible, pero sí tenemos como una introducción de parte de ella que estará haciendo como el acompañamiento inicial de este webinar. Está también nuestro instructor Juan Carlos Torres, él lleva trabajando como instructor con el DRI de Estados Unidos ya bastante tiempo, instructor en MBSP con el DRI, es líder en implementación a medida de sistemas de gestión de continuidad de negocio en BCM y tecnología del DRP. Ha estado en 12 sectores económicos y empresas como Grupo Nutresa, Argos, EPM, Grupo Aval, ISAG, organización como Carvajal, Vanesco, docente con cámara de comercio en la Universidad Javeriana, speaker en resiliencia corporativa. Su perfil profesional lo ha permitido entender rápidamente las estrategias de los negocios de su organización para así diseñar estrategias de resiliencia y sostenibilidad apalancadas en la optimización financiera de riesgos. Entonces pues Juan Carlos Torres es uno de nuestros instructores para dictar la capacitación del DRI, la DBSL de continuidad de negocio. Entonces quiero darle la bienvenida a él. Vamos a hacer como un pequeño video de introducción de Carol Cordero para que luego pueda dar inicio Juan Carlos Torres y les cuente un poquito de qué es lo que ustedes van a ver en el tema de la capacitación. Entonces Juan Carlos, agradezco tu apoyo con el video y ya luego puedes dar tu palabra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Cordero. Estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy en este webinar organizado por ETEC Colombia. Soy la directora de Recursos Globales para el DRI Internacional. Hoy queremos traerles información acerca de nuestros cursos y certificaciones ofrecidos a través de nuestro socio, como les decía, ETEC. Y quiero comentarles nada más un poquito acerca del DRI. Somos un instituto sin fines de lucro, fundado en 1988, con oficinas centrales en Estados Unidos, pero que trabajamos alrededor del mundo gracias a estos socios, como lo es ETEC, que ofrece nuestros cursos y certificaciones en otras partes del mundo. El DRI es un instituto que busca ayudar a las organizaciones a prepararse para atender y recuperarse de desastres a través de la educación, la acreditación y el liderazgo en áreas como continuidad de negocio, resiliencia, gestión de riesgos, gestión de emergencia y otras áreas relacionadas. A continuación, les dejo con uno de los instructores certificados por el DRI, Juan Carlos Torres. Él es un profesional certificado máster en continuidad de negocio. Y estoy segura de que va a compartir con ustedes información muy valiosa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, Juan, deseo la palabra. Juan, qué gusto verte, saludarte. Muy buenos días, Joana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por acompañarnos. A ustedes por invitarme y al DRI International y el TEC. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, empecemos. Gracias por su asistencia. Queremos, pues, hoy hacer una charla muy interesante para presentar el entorno de riesgos global que estamos teniendo hoy día. Y, pues, sean todos bienvenidos. Aprovecho, pues, para desear un muy buen feliz día de la mujer a todas las mujeres que están, pues, involucradas en estos temas de resiliencia y continuidad de negocio también, desde luego. Y unas pequeñas instrucciones, pues, ya sea ustedes en la parte inferior, por favor, pueden encontrar la opción chat. Ahí ustedes, si desean, nos pueden compartir sus preguntas, ya sea a lo largo de la charla o al final, para poder absorber cualquier duda que tengan en relación con este webinar. Y tengan en cuenta, por favor, también que estamos grabando el webinar de manera tal que algunos de los que se registraron o las personas que en el chat nos dejen su correo electrónico, sus datos de contacto, van a recibir a la vuelta de sus correos, pues, el webinar y también el reporte de futuro del Disaster Recovery Institute Internacional para que ustedes también lo puedan tener, pues, en su radar para todos los retos que tienen en estos momentos en los temas de resiliencia y gestión de la continuidad de negocio, pues, pues, que se han vuelto, pues, que se han vuelto, de hecho, un reto muy importante, pues, para todas las organizaciones. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Entonces, como nos decía Joana y Karol, pues, este curso PSLE 2000, Business Continuity Management, es uno de los cursos core del Disaster Recovery Institute y, claro, en Colombia, el partner del DRI es Tech International y, pues, de ahí, pues, que estemos colaborando en este tema. Bien, entonces, un poquito de contexto rápidamente. El DRI hace seis años emite un informe de perspectiva de futuro desde su comité de futuros dirigido por Lyndon Perth y ese reporte para 2020 nos muestra estas preocupaciones, estos problemas identificados por la mayoría de los expertos de resiliencia y continuidad de negocio, pues, que están certificados y avalados por el Disaster Recovery Institute a nivel global en todas las regiones. Entonces, claro, está cantado el tema de las pandemias, es la primera preocupación para estos expertos. Después tenemos, en segundo término, pues, interrupciones de la tecnología, información y comunicaciones de largo término. Posteriormente, en número tres, en las preocupaciones tenemos incidentes operacionales. Entonces, digamos, esto sigue, pues, siendo también muy importante, las crisis económicas en nuestras economías. En quinto lugar, ataques cibernéticos a la infraestructura crítica de los países. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso colombiano, en el centro de control cibernético de la infraestructura eléctrica del país. En sexto lugar, temas de robo de información, etcétera. En séptimo lugar, temas de clima, de clima severo, de eventos derivados del clima severo. Y, claro, interrupciones del supply chain en nuestras organizaciones. También, en el número nueve, el mal uso de la data en nuestras organizaciones. Y, como número de diez en este top, pues, los grandes incendios que ustedes pudieron ver, a lo mejor, que se presentaron en California, en Australia, por ejemplo, que incluso en el caso australiano, han afectado mucho temas de seguros, desde luego. Y, digamos, de nuevo, este reporte tan interesante de prospectiva de futuros del Disaster Recovery Institute, lo podemos descargar, ya sea del portal del DRI, del portal y del link de recursos del DRI, que es bastante fuerte, o, pues, se los vamos a enviar a vuelta de correo a las personas que amablemente se inscribieron en la charla. Ok. Pero, claro, haciendo un doble clic, ya en nuestra región, en Latinoamérica, pues, tenemos diez problemas principales en nuestra región, en este sexto informe anual de predicciones del DRI. Y muy alineadas a lo que veíamos en la primera lámina, ¿no? Entonces, la primera preocupación, pandemias. Entonces, una explicación rápida, este reporte, este índice de resiliencia que refleja estas preocupaciones, pues, lo que hace es hacer unos trabajos similares a los de riesgo, ¿no? Donde se mira el índice por probabilidad y el índice también por impacto y se hace un trabajo fuerte ahí estadístico para llegar a este tipo de conclusiones y tener este índice de resiliencia con estas preocupaciones. Entonces, en el top, las pandemias, esto de nuevo estaba cantado, pero ya en Latinoamérica tenemos muchos temas de incidentes por sismos. También, claro, la falla en nuestras economías locales. En tercer lugar, pues, estos apagones en la infraestructura de tecnología de largo aliento, tormentas, eventos derivados de clima severos, como tifones, ciclones, etcétera, que, afortunadamente, también vimos en 2020. Por ejemplo, en el caso mexicano, incidentes operacionales, pago de penalidades y de sanciones por temas regulatorios. De nuevo, serias interrupciones del sub-day chain, pues, digamos, hemos escuchado cómo estas grandes cadenas de abastecimiento globales fueron muy impactadas también por el tema de la pandemia e incluso al punto de llevarnos a reimaginarlas y a pensar que también debemos tener no solo grandes cadenas globales de abastecimiento, sino que debemos fortalecer las cadenas locales de abastecimiento. Y si quieren ustedes conectarlo, por ejemplo, con la primera preocupación de las pandemias y las vacunas contra COVID-19. Hemos visto también problemas, grandes retos en el tema logístico, en el sub-day chain de las cadenas de abastecimiento de las vacunas. Infortunadamente, en nuestra región. Entonces, ahí hay un reto importante y también fortalecer las cadenas de abastecimiento a nivel local. El mal uso de la data de las organizaciones, desde luego, hace tiempo que ya no nos roban por la puerta de las ubicaciones físicas de nuestras organizaciones. Desde luego, pues, tenemos este gran reto de los ciberataques, que es una de las preocupaciones también muy importante. Y en el número 10, incluso en Latinoamérica, y lo vimos un poco en la Amazonía brasilera, pues, estos grandes incendios, incendios de gran calado. Entonces, estos son 10 problemas principales identificados por toda la base de datos de los expertos en resiliencia y continuidad de negocios que a nivel global contestaron y ayudaron a dar una analítica de datos para que el Comité de Futuros del Disaster Recovery Institute pudiera emitir su sexto informe para este año. Bien. Ahora, no todos son malas noticias y también son buenas prácticas. Una de las buenas noticias es que, para estos expertos, la preocupación sobre el management failure, que tiene que ver con la gestión de crisis, la gestión de continuidad de negocio, bajó del nivel 5 en 2019 en el ranking a la posición 13 para 2020. Y el reporte ya ustedes tal vez lo han leído o pueden releerlo y van a ver cómo, en verdad, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, y por qué no poco en Latinoamérica, se ha visto que las empresas que tienen establecidas estas prácticas, como las de Disaster Recovery Institute en gestión de continuidad de negocio y resiliencia corporativa, respondieron mejor a la pandemia. De hecho, en el detalle del informe no hay mucho tiempo, pero a la pregunta de cómo respondieron con estas prácticas frente al COVID-19, la buena noticia es que el 46.79% de las empresas en este reporte, en este benchmark, mostraron que habían tenido una muy buena respuesta. El 35.47% dijeron que su respuesta había sido buena y el 35.47% que razonablemente habían tenido una respuesta aseptiva, adecuada frente a COVID-19 en la pandemia. Y el 13.21% que había sido una respuesta adecuada. Entonces, fíjense cómo todo este tema, estas prácticas profesionales del DRI, han sido fundamentales en la respuesta frente a la pandemia. Y claro, muchos retos en organizaciones que o no tenían tan madura estas prácticas de gestión de continuidad de negocio y crisis, o que necesitan desde luego fortalecerlas. Pero, digamos, esto es una excelente noticia y un derrotero porque hay otras analíticas, otros benchmarks que nos muestran que uno de los grandes retos para este 2021 que están teniendo nuestras organizaciones es precisamente implementar o fortalecer estas prácticas de gestión de continuidad de negocio. Entonces, pues eso realmente es una muy buena noticia porque si bien tenemos algunos retos muy importantes, hay también muy buenas prácticas para enfrentar esos retos. Y otra mirada, siempre es bueno tener dos miradas o más miradas. Ustedes pueden ver aquí el reporte del World Economic Forum sobre riesgo global. Este reporte que se emite desde hace más de 10 años y que en esta emisión tiene más de 664 grandes empresas a nivel global encuestadas y que como desde hace varios años agrupan estos riesgos globales en riesgos que hoy ustedes escuchan que se conocen como riesgos ES&GT, riesgos de Environmental, Social, Governance and Technology. Y este es realmente, si ustedes miran el reporte de futuros de DRI y el reporte del World Economic Forum, lo que vemos es que realmente ese es el foco y el lineamiento que a nivel global los expertos nos están indicando. Entonces, aquí podemos confirmar, ustedes pueden ver en verde, la gráfica muestra por impacto y probabilidad que encontramos y vemos, claro, de nuevo está cantado infectious disease, o sea, enfermedades infecciosas, la pandemia del primero por impacto y probabilidad, luego cuatro riesgos globales derivados de la crisis climática. Precisamente fallas en la acción frente a esa crisis o la inacción, digámoslo así, pérdida de biodiversidad en nuestros países, también daños y eventos de desastre derivados de la acción humana, clima extremo, etcétera, y claro, los ciberataques, ustedes lo ven ahí muy cerca en este top. De manera que ese es el mensaje que queremos dejarles. Claro, hemos venido trabajando muy bien, muy educadamente en fallas parciales, pero si no lo habíamos hecho antes, es la hora, no va a haber otra oportunidad, no va a haber otro momento para fortalecer la respuesta frente a estos grandes riesgos de falla total, de fallas transversales para nuestras organizaciones, nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas de abastecimiento. Y esos riesgos están cantados, son riesgos de ES&GT, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos, pues, esto no es una charla de sostenibilidad, pero ese es el mensaje fuerte. El planeta entero está trabajando en tener medidas para tener el planeta únicamente en 1.5 grados arriba de la temperatura que tenía antes de la era preindustrial, porque de no lograrlo, todos estos eventos que acabamos de ver relacionados con el medio ambiente, con la crisis climática, van a ser de mayor severidad, mayor interconectividad, mayor escala para nuestro planeta, para nuestros países y obviamente para nuestras organizaciones, sobre todo organizaciones, las empresas globales van a ser más impactadas. Pero esto no se angustien, lo importante de esto es que de nuevo hay soluciones y hay muy buenas prácticas. André Boni Blanc, que es uno de los miembros del Comité de Futuros del DRI, tiene un libro que se llama Gun to Bloom, por favor, revísenlo, lo recomiendo a ojo cerrado, es increíble. Ella plantea la fórmula de Albert Einstein de nuestro tema y ella nos dice que la sostenibilidad, que es la respuesta a esa crisis climática que estamos viendo, es igual a un liderazgo hipertransparente, ya les explico por qué, más resiliencia y entiende a ser resiliencia que los escalones para tener resiliencia corporativa, que es la capacidad de transformar un riesgo, pasan pues por tener gestión integral del riesgo, para mitigar los riesgos y precisamente tener este programa de continuidad de negocio en día para tener unas capacidades adicionales de adaptación a estos riesgos que estamos estudiando hoy. Pero el tercer escalón y ese salto estratégico que requerimos urgentemente en nuestras organizaciones es la resiliencia corporativa, que es la capacidad de sumar esas capacidades de mitigación y adaptación para dar el salto estratégico hacia la transformación de estos riesgos globales que acabamos de revisar durante el webinar. Y esto todo que ver con las prácticas del DRI y como les digo, en muchos benchmarks nos muestran que incluido este estudio de futuro del DRI, que ese es uno de los retos fundamentales para las organizaciones este año. Y créanme que no vamos a tener otra oportunidad para dar este salto, implementar o fortalecer esto. Y del otro lado, que es una de las prácticas del curso, precisamente que vamos a mirar más adelante, tiene que ver con el manejo de crisis. Y eso lo menciono porque ese liderazgo hipertransparente tiene que ver con el hecho de que estos riesgos sistémicos o globales como el COVID-19 terminan exponenciados por el ciclo de noticias globales y por las redes sociales. O sea, de nuevo recordemos, no es solo una pandemia, no es solo un riesgo de pandemia, sino es un riesgo escalado por las redes sociales y este ciclo de noticias globales. Entonces, ahí es muy importante hacer un reset también sobre nuestra gestión de crisis y tener claro cuál es la definición de riesgo reputacional en nuestras organizaciones y cómo lo atendemos. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver también con las partes interesadas en nuestras organizaciones que, infortunadamente, ya no son solo las que tenemos mapeadas en nuestras organizaciones, en las prácticas de sostenibilidad y buen gobierno corporativo. Entonces, si suman esto, tenemos gestión de crisis, tenemos gestión de continuidad de negocio y podemos avanzar hacia unos temas de resiliencia y organización. Entonces, en este contexto, el curso de BCL 2000 del Disaster Recovery Institute en asocio con el partner del DRI en Colombia que es el TEC Internacional, tenemos pues el agrado de presentarles el curso en esta oportunidad para el mes de abril. Ahora, este curso, hablemos un poquito del DRI. Las empresas Fortune 100, el 100% de estas empresas tienen profesionales certificados del DRI. Ya pasamos la cuenta de más de 15.000 profesionales, incluyéndome, certificados por el DRI en estas competencias de gestión de continuidad de negocio y resiliencia corporativa en todas las regiones del planeta. Y nos emociona realmente mostrarles de nuevo o recordarles esta ruta de formación del DRI que es muy amplia y muy vasta, pero el foco del webinar es pues continuidad de negocio y dentro de continuidad de negocio como que el curso que les abre la puerta al panorama inmenso al universo a todo este ecosistema del DRI en gestión de resiliencia organizacional y continuidad de negocio es el curso precisamente de CL2000 de continuidad de negocio. Este curso les puede permitir pues claro aprobando el curso es un curso de 4.5 días el último día es un día para el examen el día de fiesta del examen en el que si ustedes obtienen una calificación del 75% en las 100 preguntas que tiene el examen de certificación pues van a poder habilitar la primera chapa la primera certificación del DRI que es el ABCP este es Associate Business Continuity Professional y dependiendo de su nivel de experiencia ustedes pueden empezar un camino muy exitoso que los puede conducir a una serie de certificaciones que dependen de su nivel de experiencia de nuevo en distintas prácticas profesionales del DRI que les van a permitir ser Certified Functional Continuity Professional o CVCP que es ya un Certified Business Continuity Professional un nivel más elevado o un Certified Continuity Vendor que es una certificación que les permite poder vender esto más asertivamente y el top que es llegar a ser unos Master Business Continuity Professional que es lo que deseamos para todos ustedes a través de otro curso de certificación que es el BCP 601 entonces bueno esta es esta ruta de formación impresionante del DRI y el DRI International que queríamos ofrecerles para hoy con esta ventana de oportunidad claro hay otros cursos muy interesantes sobre ciberresiliencia que se pueden ustedes certificar que ustedes pueden ver en la pantalla también pero de nuevo por ahora el foco que tenemos es este curso bien interesante ahora otra cosa que ustedes nos han preguntado en el chat y es que el Disaster Recovery Institute también puede acompañar a sus organizaciones a demostrar este gran compromiso esta gran madurez en resiliencia organizacional y ser avalados por el Disaster Recovery Institute en una revisión exhaustiva de sus prácticas de continuidad de negocio de crisis etcétera etcétera entonces esto también el curso BCL 2000 pues nos abre la puerta a este universo de ser avalados en nuestra madurez en resiliencia corporativa lo cual puede ser muy útil como nos lo decía alguien en el chat pues en licitaciones o frente a reguladores etcétera como decimos a veces en Colombia frente a las IAS ahora aparte de esto el DRI y de la mano de Tech Internacional pues tiene para los profesionales certificados un acervo inmenso de valor hay mucho networking hay directorios en línea ya sea para buscar profesionales certificados o a nivel incluso de laboral hay una unas insignias que permiten en línea y en tiempo real a través de las redes tal vez ustedes lo han visto verificar pues que las personas están certificadas y que continúan con sus certificaciones del DRI vigentes y han cumplido pues con todos los requisitos de certificación también pues descuentos suscripciones a boletines permanentes como el que les vamos a enviar sobre prospectiva y futuros una base de datos inmensa de recursos un repositorio inmenso de recursos que les pueden permitir pues encontrar pues desde todas las los webinars las presentaciones de los distintos conferencias del Disaster Recording Institute incluidos espero pues los del último submit que hubo la semana pasada que estuvo increíble por favor visítenlos si no lo pudieron ver fueron tres días increíbles todos los temas de descuentos en productos votación en los premios para y ser incluso ustedes postulados a premios como los mejores consultores o las mejores empresas de consultoría las mejores prácticas de continuidad de negocio a nivel global etcétera e incluso un programa muy interesante en asocio con con algunas universidades de los Estados Unidos para becas de la fundación del Disaster Recording Institute que son bien bien interesantes entonces es muy importante todas las ventanas de oportunidad que nos abre esta certificación y algo que también a veces nos preguntamos es por qué debemos obtener estas certificaciones del Disaster Recording Institute aquí en una encuesta reciente podemos ver que muchos de nosotros lo hacemos por ascenso profesional por ascenso de carrera porque nos lo recomendó un colega por la gran reputación del Disaster Recording Institute a nivel global y del TEC internacional a nivel local porque hay un requerimiento de un trabajo específico que les pide fortalecer estas prácticas o por recomendaciones de sus líderes y otro tipo de motivaciones más académicas y muy profesionales de las personas también muy importante que estas certificaciones del DRI en un benchmark que se hizo hace algún tiempo muestra cómo este tipo de certificaciones por ejemplo la del Master Business Continuity Professional es una de las que más compensación le reventúan a los certificados a los profesionales en este tema incluso más que la del Project Management Institute o la misma certificación CBCI y otras certificaciones en el ecosistema de resiliencia y cómo incluso la certificación el siguiente nivel de certificación CBCP Certified Business Continuity Professional también agrega un 40% más en esos niveles salariales de manera que en ese momento se reportaba que el 25% de los encuestados atribuyó un aumento en la compensación a la obtención de esta certificación del Disaster Recovery Recovery Institute ok entonces de nuevo estas prácticas profesionales del Disaster Recovery Institute que realmente son muy sólidas se han construido a lo largo de muchos años las podemos encontrar hoy día en nueve idiomas el glosario de términos y referenciación del DREI del cual incluso participamos en un capítulo en Latinoamérica algunos colegas y que ha sido emitido recientemente está en cinco idiomas hay muchísimos artículos técnicos publicados en torno a resiliencia y continuidad de negocio en los repositorios del DREI e incluso ustedes pueden presentar blogs artículos que quieran publicar allí para consideración de nuestros colegas en estas prácticas hay también unas guías de contratación incluso asistencia para los que somos algunos consultores hay asistencia para request for proposal o request for information que nos permiten unos lineamientos muy muy fuertes para ya sea para si somos empresas que estamos buscando abrir licitaciones pues tener estos estudios de mercado bien alineados a buenas prácticas o también consultores de distintas organizaciones pues hacer unas presentaciones de sus servicios muy muy educadas y los blogs en la organización de manera tal que estamos pues súper abiertos a cualquier pregunta que se haya quedado en el camino o a cualquier duda de este entorno de riesgos que mostramos al comienzo y pues digamos por favor toda la la confianza pues para para preguntar en este momento o como les decíamos al comienzo que nos dejen con toda confianza su información de contacto por el chat que está en la parte inferior del webinar por Zoom o en el canal de YouTube por el cual estamos retransmitiendo también por favor dejarnos abajo sus preguntas si no alcanzamos en este momento por el tiempo a absorberlas todas con seguridad vamos a estar pues respondiéndolas a sus correos de manera tal que si no logran registrarse y están asistiendo en este momento por favor déjenos su correo electrónico sus datos de contacto y permítanos pues resolver cualquier pregunta que tengan hacia adelante bien y también pues aquí les dejamos los datos de Tech International Johanna que amablemente nos está acompañando o Ana María Rey o si lo desean también pueden preguntarnos con toda confianza a nosotros ahí están nuestros correos electrónicos nuestros teléfonos y por favor de nuevo anímense superanímense el momentum de residencia y continuidad de negocio es este tal vez no va a haber otra oportunidad porque crisis son oportunidades para mejorar esto en nuestras organizaciones para impulsarlo para fortalecerlo o para iniciar desde ceros a la implementación entonces bien entonces vamos a mirar aquí rápidamente si hay algunas preguntas buenos días hay una pregunta Juan hay una pregunta de Oscar Ávila dice que al CBCP y obtener MSP se continúa pagando las dos certificaciones o solo quedaría vigente la más alta esa es la pregunta de Oscar Ávila muy buena pregunta Oscar queda o sea no hay una restricción de si ustedes quieren mantener las dos pero la digamos claro el Master Business Continuity Professional pues de alguna manera en vez de la la CBCP entonces las pueden mantener las dos porque como decimos en Colombia es mejor que el sobre que falte pero la verdad es que la certificación de Master es top y créanme que si la mantienen pues no van a tener pues ningún problema pero si eso es una buena pregunta y de nuevo puede es muy buena pregunta porque puede que en algún nivel de entendimiento hoy en algunas licitaciones o concursos aún algunas organizaciones piden en CDCP y pues pueden mantenerlo claro estarían duplicando el pago pero en mi caso personal yo las mantuve ambas por algunas razones un año pero el siguiente año solo mantuve la de Master Business Continuity Profesional muchas gracias por la pregunta Oscar muy amable no sé si hay alguna otra pregunta nos saludan desde Buenos Aires Tania nos deja su información para recibir la información del estudio de DRI y gracias alguien quiere realizar otra pregunta a Juan Carlos Torres si desea no se preocupen pueden escribirlo aquí para el chat o puede abrir su y decírselo si hay una pregunta de César Rodríguez nos pregunta que si es viable tener un centro alterno de operaciones dentro de los grandes de continuidad de negocio para una organización del sector de infraestructura bueno no sé si te estoy refiriendo César al World Area Recovery o a un centro de operaciones de emergencia ok vale vale muchas gracias César pues buenísima pregunta mira en el reporte del disaster recovery institute que van a recibir se reconocen abiertamente y por favor tápense los oídos los que vengan del mundo de infraestructura que World Area Recovery ha recibido un fuerte golpe en la pandemia y hay que ser digamos muy transparentes con esto pues porque vamos no pues no podemos bueno salvo que cumplamos protocolos de bioseguridad muy estrictos de distanciamiento y demás medidas de bioseguridad pues es cierto que si los World Area Recovery pues para los que no lo sepan antes de la pandemia pues se acostumbraba mucho que una de las estrategias de continuidad de negocio fuera tener unos puestos de trabajo a muchos kilómetros de la sede principal de nuestra organización para no tener concentrado el riesgo todos los riesgos en el mismo canasto y se usaba se estilaba mucho este tipo de estrategia pero es una estrategia que que ha sido muy golpeada por la pandemia entonces claro hoy el teletrabajo es mucho más importante de hecho hay muchas organizaciones en los Estados Unidos incluso en Latinoamérica que han anunciado en estilo Facebook o algunas otras organizaciones que el home office llegó para quedarse que no van a volver a unos corporativos inmensos etc etc entonces la respuesta corta es es la respuesta corta es no ahora eso tiene sus matices si me estás hablando por ejemplo de infraestructura del sector energético el centro de control de una empresa del sector energético o el centro de control de algún tipo de empresa de manufactura tal vez o tal vez no se va a tener que seguir utilizando estos grandes centros de control donde tenemos los sistemas escasa que monitorean pues toda la infraestructura se van a tener que seguir utilizando pero con muy buenas medidas etc y casi que se vuelven ubicaciones que deben tener un hotel pegado al centro de control con todas las facilidades de alimentación pues dormitorios casinos entretenimiento para estas personas pero en una empresa de servicios normal esto tal vez ya habría que revaluar un poco y estudiar bien ok entonces no sé si hay alguna otra pregunta vamos por youtube ok ya nos quedan unos minutos pero vamos a revisar por el canal de youtube hizo no sé si pero son 10 prácticas profesionales alguien pregunta por youtube por el canal son 10 prácticas profesionales del disaster recall institute son claro primero es como inicio de administración del proyecto como la parte de gerencia del proyecto evaluación de riesgos algo que se llama el análisis de impacto de negocios estrategias respuesta a incidentes desarrollo e implementación de planes programas de concientización capacitación perdón ejercicios evaluación y mantenimiento comunicaciones de crisis que lo mencionábamos al comienzo y coordinación de dependencias externas o en español coordinación con autoridades públicas que tienen mucho que ver por ejemplo en el sector oil and gas con el emergency operation center ok entonces bueno creo que no hay más preguntas de nuevo por favor si no absolvimos alguna o les queda alguna pregunta pues recuerden el webinar va a estar grabado y disponible en el canal de youtube y vamos a enviarles el estudio de futuros del disaster record institute a sus correos y pues queda la invitación para que se inscriban al curso que se animen aquí están de nuevo nuestros datos de contacto y de nuevo el tema de resiliencia organizacional tiene en su corazón las prácticas de gestión de continuidad de negocio y estas prácticas se han constituido o ya es mucho más difícil hoy para algunos que no lo tenían muy en el radar es tal vez la única manera que tenemos para navegar en la nueva realidad en este entorno de incertidumbre en donde tenemos estos grandes riesgos sistémicos o globales que enfrentar y de nuevo en el corto plazo claro tenemos unas medidas de mitigación de planes de bioseguridad de planes de retorno etcétera etcétera pero también en el largo plazo debemos también poner el ojo en estos grandes riesgos que infortunadamente van a seguir presentándose y frente a los cuales la buena noticia es que existen estas prácticas como las del disaster record institute que nos permite precisamente navegar de una forma más educada por este entorno de incertidumbre de la nueva realidad para convertir estos riesgos sistémicos precisamente en resiliencia en sostenibilidad y en protección de los resultados financieros positivos de sus organizaciones de manera tal que muchas gracias por su tiempo por favor sigan manteniendo todos los protocolos de seguridad les deseamos una feliz semana con mucha seguridad con mucho éxito y aprovechamos de nuevo para darle un feliz día a las mujeres que se dedican también a esos temas de resiliencia y continuidad de negocio en las organizaciones muchas gracias feliz día y feliz semana muchas gracias en nombre de TEC muchas gracias a todos los participantes que se conectaron el día de hoy Juan Carlos agradezco mucho tu apoyo como siempre y pues nada ya cada uno de ustedes ahí como está en pantalla están nuestros datos está mi cuenta de correo el correo de mi compañera Ana María Rey y nuestro número celular entonces si tienen alguna inquietud por favor no duden en contactarse con nosotros nos pueden llamar o ubicar en las cuentas de correo que están ahí proyectadas mil y mil gracias a todos y esperamos que haya sido de buen provecho este webinar para que se motiven a tomar la capacitación del 5 al 9 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde por lo general son 36 horas el último día como es el día del examen entonces son prácticamente 4 horas de curso y de examen y ya finalizamos entonces de verdad que tengan un excelente día y mil y mil gracias por su participación muchísimas gracias Johanna y a todos muy amables feliz día bueno feliz día gracias un CD llemino UN 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 Gracias. Gracias.